Como los magos en Belén En esta Navidad quiero proclamar Que viviendré en el pesebre de mi corazón Yo le rindo adoración como los ángeles también Yo elevo mi canción Glorias noches en las alturas Y paz en mi corazón Glorias noches en las alturas Y paz en mi corazón Jesucristo, te ofrecieron oro Símbolo de la realeza porque eres rey Te ofrecieron linda Símbolo de amargura porque eres redentor Y te ofrecieron incienso Símbolo de adoración porque eres Dios En la primera Navidad Te trajeron a ofrendar Mirra como amargura Y oro real En el incienso de mi adoración Yo te doy mi corazón Y la amargura de mi vida Yo la traigo aquí Señor Oro no te puedo dar Porque pobre es el Señor Pero en cambio yo te ofrecieron Alma, cuerpo y corazón Oro no te puedo dar Porque pobre es el Señor Pero en cambio yo te ofrecieron Alma, cuerpo y corazón Por ejemplo, cuerpo y corazón Cuéntodate a la vida Yo te lo Circuno